Apunta la fecha. El próximo 4 de mayo, un grupo de profesionales de la salud nos reuniremos en Ávila para hablar sobre un nuevo concepto, la e-salud. Enfermería tiene un papel muy importante en las nuevas tecnologías. Debes aprender a utilizar nuevas herramientas, hablar un nuevo lenguaje que te capacitará en tu profesión. Hablaremos de e-salud, tecnología, de nuevas formas de aprender, de comunicarnos, de hablar, de nuevos lenguajes. Te espero en Ávila. El 4 de mayo, en el Colegio de Enfermería de Ávila, en Faltes.